¡Muy rico campeón! ¿Qué ha pasado chicos? No te preocupes. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? A Germán le quedan dos vueltas. Le quedan dos vueltas. ¡Quitale los garritos! A ver el podio. ¡Ah, sí me he frenado! Este, este es el que te frena. Germán, te han dado el trucao, hombre. ¡No vuela mal! Bueno, el podio, a ver, aquí... Venga, no tienen el podio puesto. No. Pero ahora mismo el podio es... Soy Ale es el primero, yo el segundo... Germán el tercero y... ¿Y Javi qué? Yo me agacho un poco. Pues no es foto, ¿eh? Bueno, el vídeo, pues nada. Muy bien chicos, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¡Enhorabuena a todos!